¿Cuánto trigo? Señoras y señores soy el Guachiringas El día de hoy nos vamos a aventar un video 24 horas con la banda Somos tus amigos de la Tierra ¿Cuál Tierra, güey? La Tierra Sagrada, güey La Chile, mijo Este gato es Cachanilla, no es Chilango, güey Todos somos banditas, puto, todos somos banditas Ay, chile a la mala pinchineta del planeta, vaya, vaya, tacubaya Ándale, pinche puto, güey Y no se pongan los porque sacamos el pinche filero ¿Qué esperas que no te encuerdas, puto? No, 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 no ¡Pero que no son de Sinaloa, locos! ¿Por qué no dicen Pierro Viejón o algo así? Si somos de Sinaloa, ¿por qué decimos Viejón? Puto, ¿qué me quedas viendo? A ver, reglájate a tomar a pinche vela Toma la mala cola, mijo ¡Se mace, es una banda fraude, pinche pirata esta banda, güey, no mames, no mames ¡Es pirata! No vean el video, ¡es pirata! ¡No son de Sinaloa, pinche mamones! Dicen que yo soy corroy Aparte de nariz Y no se entiende ni madres Cuando voy a entrevistar Eh que rollo raza Ya vamos rumbo Al hotel donde se encuentra La banda Tierra Sagrada Vamos porque el día de hoy Vamos porque el día de hoy Vamos a pasar un día Con la banda Y por ahí me estaban platicando que tienen dos tocadas El día de hoy, a ver si toco a una yo Digo ah no, una tocada de un show Vamos a ir con la banda Tierra Sagrada Un día 24 horas con ellos A ver a como acaba todo esto Aquí veo con mi compa Roberto Peña Que ni voltees loco, tú vas manejando en el freeway Aquí vamos en el freeway rumbo al hotel Ya estamos a punto de llegar como en 20 minutos Aquí vamos llegando locos al hotel Con la banda Tierra Sagrada Que rollo mi gente, como anda viejo Primero que nada como anda pues Ando como bajando manches hijo La verdad te ves bien guapo Me peiné hoy Venía con la Tierra Sagrada Fíjense lo que hacen los músicos de Sinaloa Cuando llegan a Los Ángeles Lo primero que hacen In Enao Después de su chingada madre La verdad que Venimos la semana pasada Y ya las estrenamos La verdad son una chulada Y estamos bien contentos y emocionados Acabamos de llegar Incluso no nos hemos ni bañado Si huele, si huele Pero traemos toda la pila Gracias por la invitación Y aquí andamos al pendiente Vamos a andar grabando toda la tarde con ustedes Así que me tienen que aguantar Provecho loco Ahorita nos vemos Cuando hay billetes Y como comen los choferes Acá están mis compas Acá están mis compas los choferes Vamos a verlo como comen Fíjense cuando no les alcanza Para la Cien Enao Como comen aquí Ah no Estos gatos si comen como reyes Traen estufa y todo loco Todo la verdad Comemos Comemos mejor que lo de la Tierra Gravia Pura elegancia Machaquita Acá con tortillas Bueno la tortilla de harina ya no la acabamos Pero hay una tortilla Imagínensela Tortilla de maíz viejo Una machaquita Traemos marlins también Un poquito de todo Oye Traían más hambre que ganas de bañarse Salud Aprovecho loco Gracias Aquí está el camión En el que llegaron Ve nomás Qué chulada Ahí está el logo Banda Tierra Sagrada De lo bueno Lo mejor Andan estrenando estos vatos Está muy nuevo el camión Chingada madre No lo juro Arruinado Miren Correyes Chíqueles Loco pero tantas hamburguesas loco Viejo y de gratis Te voy a ¿Cómo que de gratis? ¿Por qué? A ver Es un gorrón como yo Usted o qué Pues más o menos Le vamos pegando Es el rey Es el rey ¿Quién es el rey de las gorreadas? Es el rey del colirio Este es el rey del colirio ¿Te las trajeron o qué? Un buen rollo Platícanos esa gorreada Este canal se trata de gorrear Fui por ella viejo Pero Llegamos y pum 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 Ahí está ¿Son todas tuyas hijo? Así es viejo ¿Pusiste cara de que yo las puedo o qué? Let's go for the second No le hizo ni la lucha de sacar un dólar el perro Apenas iba a sacar un dólar el perro La que yo aplico cuando ya comiste loco Mira al baño Ya nos van a pagar Allá en el quelite todo Últimamente lo que hacemos nosotros Hace cuenta que aquí está la cuenta La cuenta pum Empezamos a pasar la cuenta Entre todos Se hace media hora Y nadie paga viejo Vámonos Hasta el vato dijo Ya me lo han pagado El cajero no Compare con el payasito cartelito Ey Es que el El payaso ese Pagó de lanzo Me va a demandar mi compa Oye pero ¿Qué te pagó el vato? Me pagó con un trompo Inca su madre No pero lo peor fue Que se devolvió por la piola Lo que pasa es que me dio el trompo así vacío Y no tenía piola y me regresé Y pues otra vez Otra vez que te violó Te violó ese güey Eso no se puede hacer en el video No va a censurar ¿Pero qué compare? Como lo meto a Jiu Jitsu ¿El payasito qué compare? ¿Cómo se llama? No es un payaso muy famoso Que carga como una avestrua el vato Y pues Somos mi compas todavía ¿Te encariñaron? A veces me ve el compa ahí Y pues me saluda Que anda mi compa está mal Que duele el pasado pues Si porque Hay que duele el pasado Oye Pero a la larga todo se acostumbra ¿No? ¿Qué le conocido tú? ¿Compa Pollo? ¿Se puso guapo? Ahí está el compa Pollo El más famoso en los videos De la tierra sagrada Ay más o menos Todos les mando saludos Ya estamos agarrados con hambre hijo Tú te coma compare Ya grabé todos comiendo Vamos a dejarle San hamburguesa ¿Por qué te agachas tú güey? Para que no salga ¿No quieres robar cámara? Para que no robar Quedamos ¿Puedo pasar el baño? Está tapado güey ¿Pero qué va a estar tapado? ¿Lo taparon ustedes? ¿Yo? Pero pues si acabo de llegar yo No creo que esté tapado ¿A poco en el camión No lo pudieron hacer nunca? Pues bueno güey Me están haciendo aquí la puta perna Hijo de la chingada Venga bájale porque veas A ver ¿Lo va a llenar? Mira a ver Lo bueno es que no dejaron premios Mira a ver güey No mames güey ¿Qué pasa? Está lleno Está lleno ¿Quién es el macabón? Platícame No pues así es que el este era Y calza grande Pero él no la tapó porque no estaba ¿Quién fue? Tapó el güey ¿Usted es el que lo tapó? Oye para no estar llegando ¿Quién fue? Yo fui ¿Sabes quién fue? Este Tú eres el que estaba cuando yo llegué Este es el único que entró al baño Yo le pedí permiso de entrar al baño Y dijo está ocupado Mira ¿Fuiste tú el que estaba grabando o el otro? No, yo no Dios mío acá es el del compa pollo Chale güey Están cabrones Es que el camino Es que tanta hamburguesa también hace daño A pena A pena voy comiendo No los juzgo Andan zapando baño estos güeyes Fue tu camarada Déjale digo Déjale que le echaron la culpa a él Roberto ¿Qué? Dicen que tú lo tapaste güey No Todo indica que tú fuiste Fue el güey que se comó otra hamburguesa güey El que canta Dice que estaba ocupado y que tú estabas allá adentro No güey fue el güey No dijo que era gratis Estaba comer y comer Eso no Fue pura hamburguesa Pura hamburguesa era No güey No dijo el güey Ya gratis Hasta la tren de comer Luego dicen que por qué se tapó El güey es el tonto ¿Por qué tonto? Es el número uno viejo De puro wasabi Ah no ¿Sabes por qué no dicen arriba wasabi? Es que dicen que los de wasabi son tontos Y no son oiga No viejo Son los más inteligentes de toda la República Mexicana Ya se están arreglando porque ya se van a la primera tocada Van a hacer dos shows el día de hoy Bien cuajados se van a ir de aquí de Los Ángeles Pura billeta Para que se lo están gastando en hamburguesa La están cagando Pero creo que por ahí las gorrearon No sé quién me dijo ¿Se puede? No me hagan estos vergalos Service Service room Service room Ojo puto si traes el inglés bien bueno eh Acá le abrí unos chicles en inglés ¿Qué traes? No 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 Ah no traes esos mexicanos no Somos nacidos de Los Ángeles Nosotros viejo Ah sí Y luego A ver ¿Qué tocas tú en la banda inglés? La tuba La tuba está muy flaco tu hijo Entré por mi compa el querubín ¿Por qué estás muy flaco y para tuba? ¿No te cansa más? Pues no son más que nada maña ¿Y la trompa? Eso sí La trompa de baque La trompa de falopes Como quiera que sea Ábrale A ver compa lobo Está rodeado de la casa A ver compa lobo Está rodeado de la casa ¿Qué hacía? No, él es mandilón ¿Qué huele? ¿Todo bien? El bajo Aquí está el bajista En el tubo y bajo juntos En el tubo y bajo juntos ¿No se llevan mal? ¿Compa Apoyo se puede? No, no olvide que me quieras no sobrar ¿Qué está haciendo hoy día? No, no, no te aguanta No, échale, échale el combo Disculpe Yo no pensé que estaba haciéndose lavando los dientes o algo No lo juzgo Estaba echándose un pinche cerotón Olía, así olía, raso así olía El compa Apoyo está haciendo un buen Es que se va a tocar Pues tiene que sacar todo el veneno de las hamburguesas Algo que la gente no sabía Estos vatos se van a los jales Vestidos normal Común y corriente Más corriente que común Y allá se cambian en el camión ¿Verdad? Siempre hacen eso Arriba Guasave Sinaloa ¿Siempre se cambian en el camión o qué? Sí viejón ¿Por qué no dan el hotel más a gusto, no? Eh... ¿O falta mucho? Pues es que muchas veces El trayecto es largo pues Entonces para no ir muy a disgustos con el uniforme Nos vamos así más normalones Ah bueno Y ahorita nos venimos en pantalones Hay veces que nos venimos en pants En chanclas A gusto Qué pena, qué pena Me dan pena ajena Ánimo oiga Oigan Apurine ya nos vamos oigan Ya perito está molesto Ya perito Ese muchacho es el... Que loquera no ¿Dónde está el que loquera? Huele a zorrillo aquí oiga ¿Por qué? ¿Se mete un zorrillo? Este amigo también es de Guasave Huele a los ángeles aquí Este amigo también es de Guasave ¿También tu paisano? Es mi paisano Cuando gritan arriba Guasave ¿Quién se cae primero? Por güey El güey Él quiere ser de Guasave Dice que es de Guasave Luego dice que no sé dónde Niega a su padre el gato ¿El amiguito este? Él es el gato de Laragostura ¿Por qué le da pena? Dile, dile Que loquera no Que loquera no Vámonos canelo Ánimo El canelo de la tierra se agrada bien Vamos allá abajo Vamos acá abajo A ver déjame Así no me caigo Vamos para allá abajo Porque ya están yendo el camión Voy a conocer el camión Ya van varios camiones que conozco Ya conocí el de Coyotes De la banda Coguish Cuando fui a Nayarit Luego conocimos el de la Siempre Alegre Cuando fuimos a Guerrero ¿Qué más? El de qué otra banda? He conocido el de varios Hoy voy a conocer el camión Más apestoso ¿Dicen que sí le huelen las patas o no? Le huele pero el de atrás ¿Quién es el más pedorro en el camión? Porque cuando iba con la tierra sagrada Digo con la Siempre Alegre Hijo de su madre ¿Él o cuál? Él Oiga Andamos investigando ¿Quién es el que se llama pedo geriondo en el camión? Oh Es que ahí va a grabar Todo indica a ti Es el que está grabando ahí No, ya se está en la abuelita Vamos con el otro Vamos a ver quién es el más geriondo Ahorita lo vamos a investigar Esto es una investigación de guacheringas Queremos descubrir Quién es el más apestoso De los geriondos de la banda La buena y la mala A usted decide No, no la voy a poner en la cámara Vamos a conocer el camión Aquí allá se están acomodando los changarros Ella es la más bella ¿Ella es la más bella? Ella es la más bella Oiga, andamos haciendo una investigación ¿Quién es el más apestoso de los pedos? Uhhh Ahí hay dos de los responsables de esas actividades Aquí nos están reportando señor Llevamos siete personas encuestadas El más apestoso de los pedos Todo indica que eres tú ¿Cómo? Que el más geriondo de pedo Vaya Vaira Ah ¿Por qué corre? Es que me dirigían acá No sé cuál de los dos Yo soy mi gente Yo me siento orgulloso realmente ¿Te podrías echar uno para la cámara de gochilín? ¡Hombre! Un cariño para toda la gente Ahorita no sale nada viejo ¿Y la hamburguesa qué? No hombre, la hamburguesa La disfrutamos bastante La verdad que ya estamos listos Para nuestra presentación de esta noche Así que a toda la gente Póngase las pilas Para que chequen lo que se viene ¡Ánimo! Voy a pasar a conocer el camión Lo que se puede Le voy a dar un tourza a la gente El Runtourza ¿Usted es el chofer oiga? A la orden ¿Quién es el más geriondo de la banda? Apestojan El cuampa El cuampa Miren nomás Qué bonito lo vi Estamos a hacer una entrevista Aquí nomás ¿Cuándo se me antojó? ¿La luz se prende aquí? No ¿Todos? Sí ¡Andy verga! Parece padre Es como en otras bandas ¿No dejan meter mujeres aquí o sí? Nada más esta parte pero Aquí Algo así Algo con ropa Sí vamos Vamos a ir conociendo Está bien perro esto En el lobby Hay presupuesto hijos Aire acondicionado Y parece pinche cueva aquí wey Estamos entrando a la cueva Aquí vamos encontrando las primeras literas ¿Cuántas hay aquí? Aquí hay seis Hay nada más ¿Son seis? Este es el Info David Es el Info David Es la camiseta más chiquita de todas Ah son las más chicas Sí Y es lo más cochino es Es todos los más cochinos Este es el Info David Es lo más cochino No tiene luz No, si no la han pagado Siempre que pueda por aquí huele como que hay un muerto No hay luz oiga, si es cierto No, no tiene nada Podemos seguir conociendo la taberna La taberna del Mou A la zona más pepona Ese perro este Estos son los tres que nadie quiere porque están nomás ahí ¿Por qué? Como que al pasón Y cuando pasan no hayas en acá No, no se han llevado Sí, como no Se nos matan al pasón ¿Usted dónde duerme? ¿Dónde? No, somos acá Somos del CIT Es el CIT El CIT El CIT Tenemos nueve integrantes Aquí ¿Cuál es el área más que yo? Hay más para allá Hay área y por aquí ¿Son baños? Aquí está el bañito Oiga, yo la otra vez viajé con otra banda Y es prohibido más que mirar ¿Si pueden cagar aquí? No, no, no puedo orinar Oh, por eso está transparente Orinar y lavarse los dientes no más Orinar y lavarse los dientes ¿Eso regla en todas las bandas o que yo ya lo escuchaba? Sí, imagínese, de por si son medio cochinos Imagínese si se hicieron el baño No, que quiere O sea que tenemos nueve camas aquí Tres allá, seis allá Exacto Fúmale güey Son tres Son treinta y cinco más cuarenta y dos Finga, sumale Pi, trece punto catorce, dieciséis No, si son un chingo güey Bueno, aquí está Estas son las más grandes Estas son las más grandes Las infonavit que pasaron hace rato Son un poquito más angostas Y allá duermelos más chaparritos Y aquí está ha sido porque están como del mismo tamaño las tres Sí, todas son del mismo tamaño Allá yo me subí en un camión que la de abajo estaba chida Pero estaba abajo, no había ventana La del medio estaba la mejor Porque estaba amplia Y en el tercer nivel Estaba amplia Pero pegaba con la arriba Estas están similares Aunque si las de a medias se puede decir que son las más gorditas Porque es más fácil meterte Sí Y no estaba ancho Y los gorditos donde duermen No hay gorditos aquí Donde se metan ¿Cuál es el de los choferes? Allá abajo están los choferes No mames No, no, no abajo No, no, no abajo Extra video el título Los de la banda Tierra Sagrada humillan a los choferes Ahí están raza La verdad está muy bonito el camión oiga ¿Y si ven pornos aquí en las teles? Claro, claro que sí Ponte a la pantalla Esta es una y esta otra ¿Y si funciona a los dos lados? La verdad Sí, sí, sí Qué perros andan oiga Tierra Sagrada ¿Por qué dice Eduardo ahí? ¿El pollo? El dueño es Eduardo Yo pensé que era parte del estaca No, no, no Hay preferencias con el pollo No, no, no Todo está bien aquí ¿Esta barra se pistean aquí o no pueden pistear? Pisteamos y a gusto nos lo pasamos Hasta ahí Fíjate que esta última gira Esta última gira Ahora que vinimos de vuelta De aquí de California Vamos a quedar para más atrás Y este hombre Y otros dos Ahí Ahí va otro Pero que iba allá ¿Qué ha pasado? Dice que Los están quemando Dicen que si esta barra Que nos hace para puro comer Esta barra Esta barra Iban los tres Estos tres bultitos ¿Qué traes? Sentradito allá Otro aquí Y otro aquí enfrente Con una plática cerrada Y los dedos las hacían así Y las bocas las hacían así No sé por qué Es que no estoy viendo el frío ¿Qué haces aquí? ¿Por qué haces así? ¿Por qué haces así? Porque está un frío ¿Si juegan baraja aquí también? ¿Si son tabures o no? Todos jugamos baraja ¿El play y el playstation? Ahí está Se subió un vagabundo Miren muchachos Les encargo mucho guachiringas Trátenlo bien Como si fueras hijo tonto Pero trátenlo bien Como si fuera de Guasabi Ya van dos Sería el tercer de Guasabi Miren Aquí está Guasabi Mientras no tengan agua Ahí lo van a tener con ustedes Oiga Me despido Ya bajes oiga Nosotros no compramos chicles aquí Me feria Me feria Por ahí está el camioncito Bonito hijo Parece como una cueva ahí para allá Parece como una cueva Como la cueva del peludo ¿Si han ido? Si Pues si la hemos visto Pero nada más de pasada Ahí trabajan las primas ¿Así? Cuando quieran Hacen descuento Que bonito Bueno Vamos a seguir cotorreando con ellos Unas entrevistas Unas preguntas capciosas Para saber que tanto se coloquen A la que quiera Y a quien quiera Ahorita que arranquemos ¿Que piensas? Te quedaste así El mas pedorro El mas pedorro Ya sabemos quien es el mas pedorro La cámara lo detecta solo el mas pedorro Yo ya El mas pedorro Quien es el mas borracho Tu vas a decidir primero A la cuenta de tres nombres El mas borracho Una, dos, tres César 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 o Marcito El César Pero no esta ahorita todo dormido El Benny también El Marcito Tambora El de Tambora El Benny A este vato En Guatemala le cambiaron la vida ¿Por que? El alcohol Le puse la mundial Que tomas allá? Que toman en Guatemala Me acuerdo que tomes Era como un vino Un tequila Era vodka De ahí se lo vio hermano viejo Imagínate como esta en eso Era la cerveza gallo Una cerveza No se como llamo La gallo es bien barata no? Yo recuerdo que en Tijuana una vez vendieron una gallo Salia como Veinte pesos del seis Lo que vale lo verga es como pega Como pega we Quien es el mas marihuana del grupo? Es el mas marihuana Auxilio Auxilio Ahorita que yo pase por un cuarto uno le a zorrillo Tampoco así Antes de bajar las escaleras ¿Verdad ahí? No haria que no hayan mañado El hotel huele igual Huele a Los Angeles Es el aroma de Los Angeles No hayan mañado a los chavalos ¿Quién es el constructor del grupo? ¿Cómo? El constructor Ahí anda arreglando el tendedero ¿Quién la tumbó? ¿Quién la tumbó esa madre? Quien sabe Quien sabe Quien sabe Se ha echado la bolita Nos fuimos ya hasta La han querido arreglar varios Y nadie ha podido ¿Cuánto es lo mas que han durado viajando nunca en el camión? Así que sin parar Para ir a un lugar Sin parar? Dos veces No, pero para ir a un lugar No, para ir a un lugar No, para ir a un viaje Yo creo que dos días Y no se bañan en dos días ¿Verdad? No, realmente no nos bañamos Por ejemplo aquí cuando vamos a lugares muy lejos Pasamos a un baño o un agar rápido Pues un bañito Un baño vaquero dice un compañero La bañita de anís La bañita de anís Un baño bojolotero Adelante el pollo ¿Y el chopé? Cuando nos ponemos pants La verdad es que el café está macizo esa madre ¿Pants? Si wey El pants como que suda más Si wey Se te reviene todo ahí Cuando van como para Veracruz ¿Cómo le hacen? Para Veracruz Para Tabasco Un chingo de calor Todo Todo ¿A quién le gustan las patas más chingues? Debe haber un cabrón ¿Tu wey también? No, yo no Patas y pedos Nos van a traer el combo Mira, mira Es el rey Patas Jajaja Acaba de tapar el baño este Ya lo grabé Ya le interrogamos ahí Si ¿Cuántas hamburguesas había comido? ¿Cuántos compañeros? No hombre Echese la bolita Imagínate para tapar el baño ¿Cómo le tuvo que haber salido esa madre? No, no Pero la verdad La verdad el baño Está mal Porque igual de nosotros se tapó Por accidente Jajaja ¿Quién fue el del baño? ¿Tu fuiste? No, ese fue el cuarto Todos indican que tu Estamos en diferentes cuartos ¿Cómo lo taparon? Un perbolito que le dicen Benny Jajaja Ahí está el Benny Oye loco Quien es el que más se equivoca En las presentaciones Arriba del escenario No 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 ¿Quién es el que más se equivoca En el escenario? No 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 siempre Pero de repente No 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 señor Tiene que ser uno Que ande crudo Que ande borracho Ah cuando andan malillo Pues si Siempre saben que cuando entrevista a los grupos como Norteo o Sierraños El tubero El tubero No estoy diciendo que tu señor No estoy diciendo que los tuberos se equivocan No De vez en cuando De vez en cuando El más tonto de toda la banda No 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 Lo que es el de guasave No hay rival Y el que siempre quiere al baño quiere ¿Quién es? El de esta madre El de esta madre Trae la caja fuerte Si Ah perro sacalo Estas mesitas de presa Para comer ¿Que es la anécdota que les ha pasado en el camion andando? ¿A ustedes nunca se les ha quemado un camion? Si una vez se les quemó el camion A mi no me toco Cuando se quemó el camion tu ibas? No la verdad El camion toco volar ¿Pero quien iba donde el camion? Puede decir, este fue el señor Cuéntale la anécdota La anécdota donde se quemó el camion No yo no iba tampoco Iba el camion solo con el chauffeur Es que volamos Volamos de Monterroya Tu fuiste ese? Oye pero fue por un corto seguro Por un corto dicen Bueno según Según Sanlucas O por un largo Según Sanlucas es un corto dicen Pero ellos como chavas Y no le ha quemado el camion? Para sacar deducciones No Íbamos todos dormidos cuando gritaron Que se estaba quemando el chauffeur Iba andando? Si Pero empezó afuera o adentro el fuego? Por afuera Por la pura cola de cuenta del camion Me da miedo eso del fuego Si Esas son anécdotas que tambien costa cabrón no? Pero que puede pasar Porque la otra vez que me subió un camion Todos los enchufes eran de en el area low Allá atrás no tienen? Si en la litera Ustedes si tienen? Pero Como USB Ah porque por eso lo evitan no? Para los cortos y todo ese rollo USB Sofrito y toda la cosa Que no cargue esta ventilación Si no Y quedo una anécdota en el camino que les ha pasado Que se paro? Que se descompuso Que se descompuso Que solo calor o frio? Que estas haciendo? Se rompieron las bandas Un bato de cagos una vez En un camion? Si En el camion Pero ya Por que no pueden entrar al baño a cagar? Y si cagan que pasa? Ah pues se apesta Pero les caga Y si es emergencia Imaginate si lo que es un pedo Imaginate Si le vas a bajar y se a ver un ratito uno para abajo Para que sale el olor Si Ya me toco Yo si caigo una vez en un camion De una banda Por que no les digan? Aquí en la banda tenemos Tenemos dividido el camion Por secciones La primera sección se llama Infonavit Ya me dijeron el tour Ya me dijeron el tour Si Si Ni luz tenían pobrecito Es el Infonavit mas madreado No wey Mas chiquitos Mas chiquitos que los de Tijuana Los patitos wey No y es donde estan los mas poderosos Que también tenemos Y de ahi se distribuye pa todos Estamos del pedo wey De ahi esta los de la invason La invason La invason Y hasta alla esta el CIT Y la marina Y todos los chiquitos y los del cita perros allá ahí tienen hasta baño y todo el baño al ultimo vista la ventana vista la ventana hasta el ultimo café yo porque ve que una mierda no puede salir a ti en que parte toca? aquí en el infanavit la actualización de hace rato quien es el mas nuevo de la banda? el mas nuevo, yo creo que es el y andas tapando baños te va avergonzado? los baños ya estan tapados asi lo dices todos los dias sacale la fuca si no fue el verito y quien es el mas viejo de la banda? aparte del jefe chullito yo creo pero no esta bueno ahorita de los que estamos aqui yo cuantos años tienes ahi? yo aqui en la banda desde que iniciamos aqui antes de 8 y como te trata el pollo? si tu es el jefe no mas que siempre se quieren lucir los videos hasta que nos estan creciendo no? ay con papoio y el resuelve todo el con papoio no? si es como superman pero el bandero es como superman resuelve todos los problemas si si raza estamos a seguir conociendo mas de la banda la tierra sagrada de lo bueno lo mejor ahorita vamos a ver cuando bajen a cantar ahorita que se esten cambiando si se cambian aqui si comparan a Steve Kidd hay unas bandas siempre y se sabe de todo quien es el mas grande? yo creo que el vato este la presunto pero ustedes deben saber el vato llega con la si la saca y se nota mas ching el vato llega con la carta de presentación con amor ni una ni una les dice no va a llegar que onda? de la repega que no le mierda me respeto para la mujer si yo tengo chiquitas juguetones tengo que grabar todo dormilones como andan aqui en el sitio? que onda mejor? el canelo se ve diferente si cambio la cosa se puede grabar eso o no? paquetillo esta parte va para x videos esta parte va para x videos me lo quito se tolion la nalga en otro paquetillo y es que me cae gandecito tijona viejillo animo y esta es la cumbia de su servilleta en guachibingas pero con los territorio norteño y los cargosos y los negros ahora vendreña este compito es mujeriego y también muy divertido es un iluso cualquiera pero es muy buen amigo disfruta de la borrachera pero le gusta cingar sin gastar un solo peso el prefiere golletear tengan cuidado cuando se acerquen mujeres es muy enamorado disfruta de los placeres y aunque es chimueli también un poco feo el ruerbo mata carita ya nuestros 3 se mueren de celos el guachiringas tonayán por ser barato y corriente ánimo mi compadre aqui wey guachiringas ya llegaron a la segunda tocada tarde cabron por tu culpa no wey pues es que andaba con una pinche morrita y andaba bien prensados bien prendidos wey ah no por eso nunca pagaba por un pinche pedo que se andaba que wey es el mas hediondo vete a checar vete a checar algo hace otra vez ahi wey el pedo el pedo es un madre ligero tu poesia madreada no te vayas a cagar aqui que salve su alma porque su cuerpo se esta pudiendo me callas bien wey el pedo cuando tenga una narizota como esta wey no mames wey deja lo que inspire con su pinche poema el pedo el pedo a su madre ligero que sale por el agujero y anuncia la llegada de su hermana la cagada y por eso te estas cagando vamonos a ver hijos de su chica ya lo estan esperando todo el mundo ahhh no vas a decir a quien es aqui mi chihuachiringa hola un traguito un traguito me da pena tomar pero vamos a borrear ay como te reciben en el halo mira esta el tiburon que onda el tiburon vamos a borrear bésalo bésalo ya oye lo otro jalvote piso y shiringa agarras puras morras tambi un vato tambi un agarras jopi ¡No, no! ¡Estamos llegando a Jaloc! ¡Esa es la chiquita! A lo que viene, a lo que viene, agarramos rica Estamos listos para esta noche viejo, subiendo al evento aquí en el Carlos a ver que tal Voy a ir a ver como se ve Y en el guey de Madrid En elеко pañuelito ma, yo En el caso de los cabajes ¡T stock de los cabajes! ¡Quién es su naturaleza, los c oriented vienen son os Spectres! ¡Saludos a las grandes! ¡Vamos! 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 Este compito es mujeriego y también muy divertido Es un inusos cualquiera pero es muy buen amigo Disfruta de la borrachera pero le gusta cingar Sin gastar un solo peso él prefiere golletear Tengan cuidado cuando se acerquen mujeres Eres muy enamorado disfruta de los placeres Y aunque chimueli también un poco feo El ruerbo mata carita los tres se mueren de celos El guachiringa es tonayán por ser barato y corriente Pero entre más corriente más bueno está el ambiente Ha entrevistado a famosos y los que van empezando Un día el babo de cartel ya lo andaba golpeando Y pa' la fiesta el guachi se pinta solo Aunque no sea invitado y llega de todos modos Y en el baile siempre se pone candente El tipo es aventado aunque parezca indigente Y como para que sea el tema es corriente ¡No! 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 El guachiringa es tonayán por ser barato y corriente Pero entre más corriente más bueno está el ambiente Ha entrevistado a famosos y los que van empezando Un día el babo de cartel ya lo andaba golpeando Quiero despedir el video contigo wey para la banda Diles adiós a toda la gente de YouTube del guachiringas A toda la gente de YouTube del compa guachiringas Un saludo ánimo de la tierra sagrada wey Si les gusto suscríbanse si no quédense callados Un saludo para crear Jalisco en la capital Véjate 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 Eh wey te vamos a cobrar el micrófono Yo te vi que tu lo tumbaste wey Para que tomes el micrófono wey A tu madre madre Yo te estoy viendo Bájate a la verga wey Bájate a la verga Bájate perro Jálate a la verga Jálate No me veas puto No me veas puto Les pueden ser estúpidamente interrumpidos Ok Esto lo vas a toda la gente que sigue al compa guachiringas No valiste de verga wey Alguien que sepa hablar español Pichiringa wey Despídete bien wey Pichiringa no? Hipócritamente como que quieres mucho al guachiringa Guachiringa A toda la gente que apoya al guachiringa Suscríbanse La tierra sagrada ya Ánimo Si no se suscriben que chingan a su madre Si no se describen que chingan a su madre De lo bueno mejor Puedes despedir el video Ya puedes despedir el video A toda esta gente gracias a toda la gente que nos acompañó Ya estamos listos para cambiarnos Para irnos a descansar Y mañana a seguir la gira Muchas gracias por su atención Hay que tragar Es que no quieren cenar wey Si nunca Y se quieren conectar Quieren ser eléctricos Ya los híbridos le dicen Ahí estaban tacos Saludos a Baquerás Jalisco La capital del mundo Voy a borrarles tacos Para irnos Ánimo viejo A comer tacos Ya vámonos Hay tacos aquí wey Se subió un indigente Se subió un indigente O sea Se subió un indigente Bájese oiga Quien es usted Yo no lo conozco Despide el video pollo Porque ya se acabó las 24 horas Muchísimas gracias a toda la gente Que va a estar ahí Bien pendiente de este video Que lo va a mirar Y que se va a dar cuenta Que es lo que hacemos Mira te voy a decir un comentario Si estás despidiendo Ya lo vieron Es como lógica Entonces muchísimas gracias A toda la gente Que vio este video Muchísimas gracias Por apoyar la música Que te les agrada De lo bueno a lo mejor Esperen nuevas cosas Porque siempre vamos a estar trabajando Para todos ustedes Muchísimas gracias Pareces político Muchas mentiras Pero era así Ah si no es aquí tuya Bájate wey Señoras y señores Gracias a toda la gente De que otro artista Quiere que vean un video De 24 horas A quien vamos a ir a borrear ahora Coméntenos Que no estés moviéndole baboso Ya me interrumpiste Otra vez Mírame lo esperado Que mira Esperado Eres tu Carlos Estás buena larga hijo Como quiera que sea No te juzgo Eres tu Richard Eres tu Antes de ser Antes de ser Estúpidamente interrumpidos Suscribanse Si les gustó Digan que otro grupo Quiere 24 horas Por ahí vienen nuevos Que me han comentado Ya estoy ya queriéndolos a palabra Para borrearlos Como quiera que sea Próximamente En Hollywood Por eso no me gusta tomar Porque termino los videos Bien feos Mira guachi Fíjate bien Muchachos Como tienen la banda La bota Eso yo lo grabé señor Anda atrasado Llego tarde el vato Gracias a toda la gente Que nos miró hasta 24 horas Gracias No quieras robar cámara Jajajaja Dale como quiera que sea No los juzgo Algunos ya aprenderán Música 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 Música